Estamos recorriendo el avance de las obras del gimnasio del polideportivo número 3. Es un gimnasio donde concurren una gran cantidad de vecinos, más de 600, 700 vecinos mensualmente, en épocas de verano mucho más y realmente ya el lugar nos quedaba chico, así que la idea es agrandarlo, casi se agranda el doble de su tamaño y donde hoy funciona el polideportivo 3 va a quedar todo un espacio libre para ser funcional, para hacer actividades rítmicas, así que realmente va a ser un complemento muy importante para este polideportivo que necesitaba su ampliación, que viene sufriendo una gran cantidad de reformas, que se están haciendo unas arterias nuevas, unas calles nuevas dentro del predio, se están modificando los vestuarios, dentro de muy poco también se va a realizar toda la administración nueva y un lugar de espera para que los vecinos y los socios de este polideportivo tengan un lugar para esperar a sus hijos en las colonias y en las actividades, así que muy contentos porque, bueno, llegó una etapa donde entre todos tenemos que cuidar lo que construimos y en este caso, bueno, se siguen renovando y cuidando y manteniendo lo que con esfuerzo entre todos los vecinos logramos, así que bueno, como siempre aprovecho e invito a que se acerquen a los polideportivos que van a encontrar un montón de actividades para toda la familia.